Bueno, hola, yo soy Bianca Taca, soy estudiante de licenciatura en turismo y hotelería. Estoy dando una exposición para la Cátedra de Historia del Arte y elegí para hacerlo, para mi exposición final, el mausoleo de Dorreo Ortiz Basualdo. Bueno, este mausoleo es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo hizo el arquitecto francés Louis Du Bois y con ayuda del escultor italiano Giovanni Battista Vila. Este mausoleo es un mausoleo distinto a los que están acá en el Cementerio de la Recoleta. Es un hito, tanto por la significación que tiene, que ahora voy a explicar, como por su grandeza. Lo que tiene distinto este mausoleo es que en la época en la que se construyó, justo estaba Rivadavia, que impuso la ley del sesgo anticlerical, que fue la que dijo que no podían enterrar a sus seres queridos en las iglesias. Entonces, lo que ellos decidieron es, como no podían enterrar a sus seres queridos en las iglesias, construirle una iglesia a sus seres queridos. Eso fue lo que pasó con esto. Bueno, yo voy a analizarlo en base a dos componentes principales que tiene, y es que es el recinto de la bóveda, que está ubicada, tiene una entrada lateral, y una gran hormacina que está dosada al frente principal, digamos, que es lo que le da vida a este mausoleo, y a la vez también forma una capilla. Lo que tenemos acá, hay muchos datos para dar, por ejemplo, es que está construido en una arquitectura romanticista. Esto quiere decir que tiene eclecticismo e historicismo. El historicismo es que usa estilos del pasado, y el eclecticismo es que mezcla estos estilos. Los estilos que mezcla son el del periodo paleocristiano, periodo gótico, el renacimiento, el 480 italiano, entre otros. Por ejemplo, del periodo gótico tiene lo que es los arcos ojivales, allá arriba, que a la vez enmarcan a lo que se llaman vitrales, que son aperturas vidriadas. También lo que tiene del periodo gótico es que tiene una directriz vertical. Aparte de estas que podemos observar arriba, estas aperturas vidriadas, también hay en los costados otros vitrales, y también tiene un rosetón en la parte de atrás, que es muy grande, es muy característico de la época. Lo que lo define, que podemos decir por qué tiene influencia del periodo gótico, es que es muy recargado, tiene mucha decoración, muy ornamentativo. Por ejemplo, tenemos una figura de una dama, vamos al conjunto escultural, tenemos una figura de una dama y una cruz, que están hechos ambos en mármol blanco de Carrara. Y después tenemos una menorá de siete brazos, que está hecha en bronce. De esos siete brazos tiene seis prendidos y el del medio, que está apagado, pero lo está encendiendo la figura femenina tirando aceite. Esta figura femenina, en realidad, es una alegoría, es una de las cinco vírgenes sabias. Esta basada en que, en realidad, la menorá, se dice que refleja los siete días más importantes de la semana, y en especial el séptimo, que vendría a ser el más importante, el eje de la menorá, vendría a simbolizar al Shabbat para los judíos, o al domingo para los cristianos, que es el día más importante. Es el día que refleja luz, la tranquilidad. Podemos analizar a esta figura femenina, porque simboliza, o sea, nos transmite humildad, nos transmite paz, está como brindando devoción, y está brindando devoción. Y esta figura, en realidad, tiene su... o sea, esta figura está copiada por otra que está en el cementerio de Génova, en Italia, en el Movimento a Montanaro, que la hizo el mismo escultor Giovanni Battista Vila. La cruz, observamos que tenemos dos cruces, la de arriba y la de acá. La de acá es distinta. La de acá es una cruz latina, que simboliza una paz, o sea, es una mezcla. Fíjense que es algo raro lo que pasa, que haya una menorá y una cruz. Es algo que no se suele dar. Acá tengo un ejemplo, en una obra de arte paleocristiano, que después lo acerco. Hay muy pocos casos en los que sucede esto, digamos, porque esta es una conjunción simbólica que no suele pasar, digamos. Y lo que intenta reflejar es que se puede... o sea, los orígenes del cristianismo. Esta cruz latina tiene en sus cuatro extremos una parábola que es de los cuatro evangelistas, el hombre, Marcos, el león, el toro y el águila, que son Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Es una alegoría de la Biblia, una parábola. Además, podemos observar que tiene un basamento en el que está escrito en sobre relieve el nombre de la familia, Dorreo Ortiz Basualdo. Y también podemos observar que tiene en la bóveda, en la parte de la Capidua, tiene una bóveda de cañón corrido, en la que tenemos un basamento y unas columnas que tienen un estilo corintio, en la que podemos observar estilos clásicos de la época. Y, ah, bueno, me faltó decir que en el centro de la cruz latina está el nombre de Jesús escrito en griego. El nombre... acá está. El nombre de Jesús escrito en griego, por si no lo llegan a ver. En este caso no se da, pero suele tener también alrededor de ellos un... Está soleado siempre, que significa la paz, significa el transmitir esa paz. Y también lo que tenemos... Ahí les muestro. Si se fijan en los dos costados, a los costados de lo que es el conjunto escultórico, tenemos el nombre de Cristo escrito en griego, que se llama... Que se llama un crismón, es un crismón, que normalmente en este caso no se da, pero por eso les traje la foto, que tiene un alfa y un omega al principio y al fin, que simboliza el génesis, el principio y el fin de los siglos. Para entender, básicamente, a este mausoleo, hay que tener en cuenta, esta es una... en la Basílica de San Denis, hay una parábola en la que el Señor, en el Mesías, está coronando a Eclesía, está coronando a Eclesía y está sacándole la venda de los ojos a la sinagoga. Es una parábola en la que refleja que la fe no sigue o siempre sufrimos de ceguera, sino que estamos tapados, tenemos los ojos tapados. Y eso es lo que intenta reflejar esto, que tiene... Este conjunto escultórico tiene una asertividad sutil. Una asertividad sutil es que intenta reflejar que hay una conjunción simbólica, que se puede expresar lo que ellos querían decir, sin necesidad de herir a otros pensamientos.